Me voy a poner estos zapatos, que son súper, súper cómodos. Son zapatos de fiesta, negros, un estilo clásico. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y bienvenidos a la serie en donde muestro diferentes outfits, diferente ropa para ocasiones, para situaciones. Hoy les voy a mostrar un outfit para ir a bailar, para ir al club o al boliche, como le decimos en Argentina. Bueno, vamos a empezar con la parte más importante. Vamos a empezar con el vestido. Acá tengo un vestido negro que, bueno, así es un poco confuso, no se entiende mucho. Después, cuando me ponga y cuando me ponga el vestido se va a entender más. Pero es un vestido así y tiene dos tiras. Tiene dos tiras que se cruzan atrás en la espalda. Dorada y son súper cómodos. Un estilo clásico, ¿no? Así que voy a usar estos zapatos. Y, por último, voy a usar una cartera muy simple, ¿sí? Esta es una cartera chiquita, negra, con una cadena, para poner el teléfono, ¿sí? El celular, la billetera, con dinero, tarjetas. Pero sí, una mini, mini carterita negra. Así que, bueno, ese es el outfit. Zapatos negros, el vestido negro y la cartera. Me lo voy a poner y les muestro cómo queda. Bueno, chicos, acá tenemos el vestido y la cartera, ¿sí? Así que acá pueden ver el vestido, ahora sí tiene forma, ¿no? Así que, bueno, este es el vestido, la espalda, ¿sí? Y, bueno, la cartera, como ya les dije. Y después tenemos los zapatos, ¿sí? Que son muy lindos. Así que, bueno, la verdad es que estoy muy, muy cómoda, puedo bailar. Así que este es el outfit, ¿sí? Tenemos los zapatos con tacos negros, el vestido corto negro y la cartera negra. Así que, bueno, chicos, este es el outfit. Bueno, chicos, ese fue el outfit para ir a una fiesta al club, ¿sí? Al boliche. Espero que les haya gustado y en el próximo video de la serie les voy a mostrar un outfit para ir a una fiesta en la pileta, ¿sí? A una fiesta en la piscina para nadar. Así que también va a ser un outfit para una fiesta, pero un poco diferente. Si quieren ver ese video, pueden ir a la web de Dreaming Spanish para verlo. Así que ya saben, ¿eh? Pueden ir a la página web de Dreaming Spanish para ver el próximo video de esta serie. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chau chau! Chau chau!